Música Bienvenidos otra vez al videógrafo Ahora que el hombre necesita que todo funcione debajo del agua Pues intentamos también que el videógrafo funcionara debajo del agua Y estamos aquí en Buceo Borcas, en la Universidad de Antioquia A ver como me va a mi buceando Música ¿Por qué el amor al buceo, al agua? La oportunidad de interactuar con otros seres Con la parte de la vida marina que es tan apasionante Son ecosistemas totalmente diferentes Y es un mundo totalmente calmado y muy apasionante Música Para la práctica que vamos a realizar hoy Vamos a utilizar un tanque de buceo Que es el que nos permite tener todo el aire Durante el tiempo que vamos a estar dentro del agua Un chaleco compensador de flotabilidad Que es el que nos sirve para sujetar el equipo también Y para que nos quede cómodamente en el cuerpo Y este yugo, que es donde están los reguladores Que son los equipos con los que vamos a tomar el aire del tanque Para poder respirar bajo el agua Música Entonces, tenemos el tanque que está lleno normalmente A 3.000 libras de presión Depende de tu forma de respirar Nos puede dar entre una hora, hora y veinte de tiempo bajo el agua Personas muy ansiosas, que respiren muy ligeros Se gastan el tanque súper rápido Música El lenguaje del buceo es todo por señas Hay señales auditivas con sonidos Hay señales visuales Como la parecida a los códigos de los sordos Y hay señales visuales en los buceos nocturnos Que son con las lámparas Entonces, por ejemplo, la señal clave del buceo Siempre, este es el ok Cuando estamos cerca, yo te pregunto algo Entonces, tú me dices, ¿estás ok o estás mal? Entonces, por ejemplo, estoy sin aire Deme aire, muy bonito Música Música La regla de oro del buceo, sea pulmón o sea tanque Entonces, nunca bucee solo Y siempre buceamos en el sistema de compañeros Si estamos buceando a pulmón libre Yo estoy abajo y tú estás arriba cuidándome Si estamos buceando a tanques Tú siempre estás a una distancia prudente Que si yo estiro la mano, te toca y te alcanza Por si te pasa algo Música Las conclusiones en estos momentos es No puedo bucear con mucho frío Yo pensé que como esta semana ha estado un poquito Un poquito, no, ha estado muy calurosa Te lloví en piscina Vamos a refrescarnos Pero el clima como que no nos ayudó Pero, ¿qué decís vos? Si, pues estuvimos de malas Porque toda la demanda estuvo muy cálida Pero igual para el buceo No se necesitan tantas las condiciones arriba Claro que el suelo ayuda a que la visibilidad sea mejor abajo Pero la lluvia como tal no nos afecta Los tronos y los rayos Si es mejor salirnos para evitar que pronto un accidente A ver, y mis conclusiones Pues no, es muy bacano esto Pero para el que resiste y para el que le gusta Pues bastante, bastante Y no, es un deporte muy bacano ¿Usted consideraría este deporte? Sí, sí Listo, ya, es todo, gracias Chao Música 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 Música